Hola, el presente tutorial tiene como objetivo que conozcas cuál es el proceso de registro al programa Plan Emergente de Protección al Empleo para las Micro y Pequeñas Empresas del Estado de Jalisco. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la siguiente página de Internet. Es planprotege.jalisco.gov.mx Bien, ya dentro de esta página, vas a bajar en esta página hasta que encuentres un botón que dice Regístrate aquí. Vas a darle clic a esa opción de Protección al Empleo. Te va a abrir una plataforma donde puedes hacer tu preregistro. Le vas a dar clic a la opción de Haz aquí tu preregistro. Vas a anotar todos tus datos para que puedas realizar de manera correcta este preregistro. Bien, ya cuando capturaste toda tu información, vas a darle clic a la opción de He leído y acepto los términos y condiciones del presente aviso de privacidad y darle a la opción de Guardar. En la parte superior te aparece un botón que dice Protección al Empleo. Dice, se guardó correctamente tu preregistro. Le vas a dar a aceptar y te abre nuevamente la misma plataforma donde te habías preregistrado ahora para que pongas tu cuenta de correo electrónico. Bien, cuando capturas tu correo electrónico que diste de alta, le vas a dar clic al botón de Ingresar. Ya entraste a la plataforma donde vas a capturar toda tu información, así como la información de tu negocio. Vas a capturar la información de tus referencias, la información de tus empleados y la información bancaria. Y también en la parte final de esta página vas a subir los documentos que te pide el programa. Bien, ya que capturaste la información general, tu información del negocio, tus referencias personales, así como tus referencias comerciales, vas a capturar la información de tus empleados. Ojo, en esta casilla debes de subir la última nómina que le emitiste a tu empleado. Tu segundo empleado, también subes su nómina. Tu tercer empleado, también subes su nómina. Ya que capturaste también tu información bancaria, solo te resta subir tus documentos. Ojo, en este apartado, ten mucho cuidado con lo siguiente. El formato que vas a subir en el primer recuadro va a ser el formato más reciente del pago de cuotas obreros patronales, aportaciones y amortizaciones emitido por el IMSS, así como la evidencia del pago. Esto en el mismo documento. Asegúrate de subir copia de ambas caras de tu identificación oficial. Asegúrate de subir copia de ambas caras de las identificaciones de tus empleados. Asegúrate también de subir la carátula del estado de cuenta completa donde se pueda ver la clave interbancaria y el número de cuenta. Y este documento no tiene que ser mayor a 90 días. En este apartado, si tú tienes contratado el servicio de outsourcing a través de una empresa, debes de subir el contrato de prestación del servicio de outsourcing en este apartado. Y en este apartado tienes que subir la factura emitida por la empresa que haga la subcontratación. Si no tienes contratado este servicio de outsourcing, estos dos puntos, omítelos. Debes de subir también copia del comprato de domicilio fiscal no mayor a 90 días en caso de ser persona física en este apartado. Y por último, la constancia de situación fiscal activa y actualizada emitida por el SAT, también no mayor a 90 días. Y por último, elegir cuál va a ser el medio por el cual te gustaría que realicemos tu entrevista. Puedes elegir Google Hangouts, Skype, Zoom, o si bien, si nunca has utilizado estas plataformas y quieres que te contacten a través del teléfono que tienes registrado, vas a elegir la última de las opciones. Asegúrate que todo esté palomeado de los términos y condiciones y por último, vas a darle clic al botón de enviar. Bien, la plataforma te dice que tus datos ya se han guardado con éxito y este número de folio es con el que le vas a dar seguimiento a todo tu proceso. En estos momentos, tu registro ya se encuentra para ser revisado, listo para ser revisado por alguno de los ejecutivos que está dándole seguimiento y atención a estas solicitudes. Tienes que estar pendiente de tu correo electrónico ya que a través de ese medio es como te vas a enterar si es que tienes que solventar algún tipo de documento o algún error al momento de que hayas realizado tu captura. Es importante que estés pendiente de tu correo electrónico que registraste ya que a través de ese medio es como te enterarías si es que hay algo por corregir en tu proyecto. En este caso, vas a recibir un correo de notificaciones, solicitud de corrección de datos. Vas a entrar al correo y vas a ver tu nombre y que el registro está por solventar. Te invitamos a que ingreses al sistema de registro para actualizar la información marcada o dar clic en el siguiente botón para enlazarte. Aquí los errores que me están observando son que la identificación de los empleados no están vigentes o legibles y tampoco están completas por los dos lados. Habría que asegurarme de que el siguiente archivo sí tenga las tres identificaciones con ambas caras de mis empleados y que las tres estén vigentes para que me las puedan autorizar. Así como la constancia de situación fiscal me están observando que la constancia de situación fiscal no tiene fecha del 2020. Es importante que este documento, la situación fiscal, sea con esta fecha del 2020, del año 2020. Entonces, tengo que dirigirme a ingresar nuevamente al portal. Voy a registrar el correo electrónico con el que me di de alta. Voy a darle clic al botón de ingresar. En la parte superior me aparece el listado de datos por solventar. Tal cual decía mi correo electrónico, tengo que corregir la identificación de mis empleados y la constancia de situación fiscal. Ojo con esta aclaración o nota aclaratoria. A continuación encontrarás marcados en color naranja únicamente los campos para actualizar. Ten mucho cuidado de no cambiar ninguna otra información ya que entorpecerías el proceso de revisión de tus documentos o de tu información que previamente ya había sido revisada. Vas a buscar la información que aparece marcada en color naranja que va a ser la única que vas a sustituir y era prácticamente en los documentos de la captura no se me observó nada. Si a lo mejor hubiera algún error en la captura con los datos del domicilio te aparecería en color naranja. Si a lo mejor habría un dato con un CURP o con una RFC también te aparecía en color naranja que es una información que se tiene que corregir. Para el ejemplo solamente fueron errores en los documentos. Ya cuando llego a la documentación digital me doy cuenta que la identificación está justamente en color naranja y es el archivo que necesito sustituir así como la constancia de situación fiscal está en color naranja y es el archivo que necesito sustituir. Voy a dar clic a la opción de seleccionar archivo voy a irme a mi carpeta donde vienen los documentos que previamente ya había generado para poder hacer este proceso de registro voy a seleccionar el archivo al cual que responde y automáticamente ya lo subió a la plataforma así como la constancia de situación fiscal voy a irme a mi carpeta voy a elegir el archivo voy a darle aceptar o enviar y listo. Ya hice de manera favorable mis correcciones lo único que me resta por realizar es darle enviar te aparece una pantalla donde menciona tus datos se han guardado con éxito pronto te contactaremos vía correo electrónico o por llamada para agendar una entrevista virtual Es importante que estés pendiente de tu correo electrónico ya que si hay algún otro documento o captura que se tiene que corregir te va a llegar nuevamente un correo de solicitud de corrección en este caso me están observando la CURP voy a ingresar ahora a la plataforma para hacer esa corrección Voy a buscar en la plataforma el dato que se me observó Ya realicé la corrección Voy a darle nuevamente al botón de enviar Ya cuando realizaste esta acción en la parte superior de tu pantalla está tu correo electrónico le das click y le vas a dar al botón de cerrar sesión Si ya no hay nada que se te va a corregir a tu solicitud te va a llegar un correo donde dice cita agenda viene tu nombre tu número de folio viene la fecha la hora y a través de qué medio se va a realizar tu agenda o tu entrevista Es bien importante que estés pendiente de esa fecha y de ese horario y que te conectes puntual para que puedas realizar tu entrevista sin ningún contratiempo En la parte inferior menciona que si tu solicitud fue aprobada por el comité se te notificará vía correo electrónico con las indicaciones necesarias para concluir este trámite Y bueno durante la entrevista un analista evaluará las condiciones de tu empresa posteriormente informará al comité interno de validación los resultados de la misma para que se apruebe o no el expediente Es bien importante entonces que te conectes puntual a tu cita para poderle dar seguimiento a tu trámite Bien esperamos que este tutorial sea de tu ayuda para ayudarte a poder realizar de manera correcta tu proceso de registro y concluyas de manera satisfactoria tu solicitud de recurso Gracias por verlo